Muchas gracias, Masid. Me alegra demasiado que también me hayan invitado. De nada, Farie. Pero también me gustaría que Neriman estuviera emocionada. ¿Qué sucede? Neriman está bien. Ha sido un poco complicado para ella, ya que sus papás no la dejan salir el fin de semana. Estoy bien, amor. Estoy bien. Entiendo. Vámonos. Hola, Pelín. Toma asiento. Muchas gracias, pero no me quedaré mucho tiempo. ¿Podrías informarle a Masid que estoy aquí? Hay un asunto muy importante del que debemos hablar. Masid salió. Dime, ¿cuál es ese asunto? Está bien. Les explicaré a ustedes... Por cierto, felicidades. Porque Neriman y Masid se comprometieron. Ese compromiso no es legítimo para mí, Pelín. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Ali. ¿Qué tal? Muy bien, señor. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. ¿Osgur todavía no llega? Llegó con la señorita Duygu. Están por allá. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias. Masid, ¿vamos con el señor Dogan? Eh, está bien, vamos con el señor Dogan. ¿Por qué estás molesta conmigo? No lo sé, Neriman. En verdad no lo entiendo. No eres buena para mi familia. Debe ser la razón. Yo solo estoy enamorada de Masid. Sí, lo sé. Él también lo está. Pero Pelín está sufriendo mucho. El Evangelio de dedicación. Pero Pelín está sufriendo mucho. No te salió. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, nunca había venido. Pelín seguramente también ha venido a este lugar antes. Esto es imposible. Para Masid este siempre ha sido su lugar favorito. De hecho, Incy le ha dicho muchas veces a Masid que no quiere ver a nadie extraño en este lugar. Este es como su gran palacio. La única razón por la que todos estamos aquí es Neriman. Por supuesto que no es así. Osgur y tú son los mejores amigos de Masid. ¿De qué hablaban? Me preguntó que si ya habíamos estado en tu finca antes, pero le dije que no, que esta es la primera vez. Es cierto. Las puertas solo están abiertas para mi prometida. Oye, tranquilo. No, todavía no sé si debería estar celoso o estar asustado cuando miro cómo reaccionas. Yo creo que... Debería salir corriendo. Oigan, ¿y ahora por qué se molestó? ¡Dui Wu! ¡Espérame! ¿Contenta? Claro, estoy contigo. Qué hermosos ojos tienes. ¿Sabías qué? Este lugar me gusta mucho. Aquí me propusiste matrimonio. Así es. Estaba a punto de vender todo esto para pagar una deuda de la compañía, Neriman. ¿Sabes? El estar sin ti me vuelve loco. Masid. ¿Alguna vez has traído a alguna de tus parejas a este lugar, amor? Claro que no. Solo a ti. Ahora este es un lugar especial para mí. Еще es un lugar especial. No, Raúl, la televidencia. ¡Buenos. No, Raúl. Sé que nos vemos aquellas ideas. ¿Cuándo diferentidades Startup? Así que nos vemos? No, no, no. Tod spoken. Gracias por ver el video.